Cris Valencia, el nene que tiene la esencia Eso, esperándolo todo el día Familia y amigos de mi gente 3.0 La gente bella y hermosa, ¿cómo estamos? Bienvenidos a En Podcast Palabras Ustedes saben que aquí siempre estamos con ustedes Todas las tardes a pasarla bien con lo mejor de la música, mi Dani Y empezamos, como siempre, con lo que está pegado esta semana Las Piponas, usted lo puede buscar ya mismo en YouTube Es la canción de la semana, este dúo de Cris y Fles que está rompiendo Las visualizaciones están rompiendo, los números, usted lo puede ver ahí en YouTube Ya mismo, no se lo pierda Y es que está muy de moda, mellizos, hacer colaboraciones, ¿no? Estamos como que todos los artistas están un poco irreverentes Están mezclando géneros, mezclando artistas, a mí me encanta esto Están sucediendo una cantidad de cosas musicales, mediáticas Cosas que son tendencia y que tienen a los músicos y a los artistas de la actualidad Completamente desaforados, este bless, o sea, lo que saca Puede sacar una canción con un perro y pega, con un gato, con un gallo, con el que sea Y pega, pero esto está bien trapero, está bien Sí, me gusta Me gusta eso, que muestren también su versatilidad Pero bueno, como siempre tenemos invitados increíbles Y hoy no es la excepción porque hoy tenemos uno de lujo, bien bacano Claro que sí Bien chévere, bien firme Hablando de artistas que nos regalan no solamente y nos enamoran no solamente con los ritmos, el talento Sino que este artista urbano también nos regala unas letras reflexivas y emotivas que amamos Así que con ustedes, Cris Valencia Cris Valencia, el nene que tiene la esencia ¿Qué tal mi gente? Te ve, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Excelente, feliz de tenerte acá, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estamos? Súper, muy contento de estar aquí con ustedes, por la invitación A mí me encanta, a mí Cris me huele, a mí me encanta que Cris me huele como a fresco, a nuevo, a carrera como ascendiendo O sea, eso huele a que están, viene bastante, ¿no? Viene bastante cosas Cris, te voy a contar una cosa aquí para que te hagas una idea Lo que pasa es que, ajá, tú eres un man que ha cogido mucha popularidad en los últimos meses Y yo no entendía, y todo el mundo era Cris Valencia, Cris Valencia Claro, y ahora que lo escucho aquí en vivo y en directo, ya todo tiene sentido y es súper bacano Me complace mucho tenerte acá, eres un man muy talentoso Y sobre todo, para el 2024 y la industria en la que te mueves Eres un tipo muy afinado, y eso para mí es valiosísimo Eso es importantísimo Entonces, nada, bienvenido a Podcast Palabras ¿Cómo te sientes en Bogotá? ¿Cómo te ha acogido Bogotá? Bueno, pues a mí Bogotá me gusta mucho, pero el frío, el frío me salteaba bastante No, el frío es sabroso No, la verdad que es que yo soy muy frío lento, la verdad Ok Sí, entonces me golpeaba bastante, pero me estoy adaptando Bien, el frío es rico para uno estar ronchadito, para uno es cierto Pero a veces en Bogotá se pone muy frío y en esta época de lluvias, difícil Mi Cris te voy a contar, todos los jueves tenemos un tema distinto Los televidentes, los oyentes lo eligen, opinan en las redes sociales Y hoy tenemos un tema por el cual vamos a debatir Igual eso lo vamos desarrollando y lo que salga Hoy en día vamos a hablar, este jueves vamos a tratar sobre los pros y los contras De ser conocido, de tener la fama, de que ahora ya uno suena por aquí, por allá De que ahora el canal mi gente, nosotros aquí decimos que es Valencia Nosotros amamos su Logan, eso es aquí Y eso antes no existía Exacto Y ahora es una marca, un sello Eso pega, claro, ya se quedó y me encanta porque esto es ello Ya uno sabe que es Entonces, lo bueno y lo malo de que, de esta carrera pues en ascenso Y de toda esta visualización y exposición que has tenido Pensemos por lo bueno, ¿qué es lo bueno? Dime Bueno, lo más bueno de esto es que cuando voy caminando por las calles La gente es muy cariñosa, me entregan mucho su apoyo, su energía bonita, positiva Entonces eso es algo que me tiene muy motivado, que me motiva todos los días a seguir Haciendo primero lo que me gusta y lo que me está funcionando Entonces hay que darle con todo Me encanta, mi Cris, pero hemos llegado al punto de tener que salir por ahí en gorra con gafas A veces o no, o tú sales así, aquí está Cris Valencia Bueno, mira que me pasó algo muy curioso en Medellín, en el Parque Norte Porque era un evento de la alcaldía Y pues yo tuve que entrar desde lo más lejos hasta la tarima caminando Recorrer por todas partes Entonces digamos que bueno, por un lado, sí recibía fotos Pero cuando entré al show y iba a salir del show, no podía salir No podía salir, era muy complicado Yo no me tuve que poner la gorra Alguien tuvo que salir como si fuera yo Ay, no te creo Ahí va, ahí va, ahí va O sea con la ropa y todo Y Cris por allá desnudo así Y lo más curioso fue que hay gente que se quedó todavía esperando No, ese no puede ser Ese no es Y más sin embargo hubo gente detrás de nosotros Y entonces fue fuerte Pero qué chévere Les cuento algo chistoso Una vez en una fiesta traquetonga Una de las coristas de un grupo donde yo cantaba El traqueto se enamoró de la pelada Y para sacarla era un problema Y la chica era bajita ¿Y sabes cómo la sacamos? En el estuche de una conga Eso, eso Se la llevó un amigo en la espalda Por acá en el canguro Por acá en el canguro se la llevó montada Se la llevó en el estuche de una conga grande Y ahí cabe una persona pequeña En esto le toca a Cris En esto viene y nos dice No, me tocó salir en una Cris, esta idea es gratis Tráigame un estuche de conga y ahí me va Ahí, ahí no cabe A mí me gustaría contar la anécdota De que me tocó salir en una maleta Ah, eso Porque yo soy chiquitico Entonces bueno Sería una muy bonita experiencia O no, mira que cuando uno va con No sé, los equipos Van en esos cajones grandísimos Claro, ahí caben hasta dos personas Cris, y en esos tumultos Y en esas vainas Qué sé yo Una robada de besos Una cogida de narca Una agarrada de paquete Vamos a ver cómo anda este man de rarará Sí No, mira Me ha pasado que me han pellizcado Me han jalado la camisa El pelo Me han hecho cosquillas Pero sabes que Cosquillas Sí, Cris Yo acepto que me hagan O sea, el resto de cosas que me hicieron Pero cosquillas No, no, no Cris Pero tienes que tener cuidado Con tus accesorios y tus vainas Porque mira Ya sabemos el video de Maluma Ah, me robaron la areta Me robaron la areta Sí, sí Ey, la areta No, parce La areta Muy bueno Y a Shakira también le robaron un anillo Solo que ella no dijo nada Porque pues obvio Shakira Ella no necesita un anillo Y se lo robaron Pero tienes que estar ahí en la jugada Con tus accesorios Claro que sí Bueno Contras Hablemos ¿Qué es que uno diga? ¿Qué ha sido lo malo? ¿Qué ha sido lo fastidioso de toda esta vaina? Que digamos Si yo salgo Si yo quiero salir con un apoyito O con mi familia No voy a poder disfrutar Porque O si estoy comiendo O estoy haciendo otro tipo de actividad No voy a poderla realizar Digamos como una persona normal Sí, sí Porque pues La emoción de la gente Y pues yo los entiendo Sí, sí, sí Yo he visto salir también por eso Porque Muchas veces no lo dejan hacer a uno Pues digamos que nada Claro ¿No te ha pasado Mi Cris Que obviamente Todos somos humanos Y también las estrellas Los artistas también tienen días En que uno no quiere una foto ¿Te ha pasado al momento Que tú digas Oye, no O sea, de verdad no quiero foto hoy Y no voy a dar fotos O tú siempre estás Así sea comiendo Así sea en el baño Usted venga Le doy una foto No, de hecho De hecho, sí Yo no tengo La boca llena Sí, yo de hecho no tengo ningún problema Porque así como ahorita Yo soy artista Yo fui fan Y yo en algún momento Sí Quise, digamos Ser oportunista en ese lado Entonces digo Bueno, pues a la final Es consciente Que tal vez no me vuelva a ver Y yo ahorita termino de comer Y me voy rápido Entonces Entonces yo prefiero Que siempre que tengo la oportunidad Darle a todos un poquito De lo que yo soy Ay, me encanta Para que se vayan satisfechos Y para que Sobre todo Para que nos sigan apoyando Excelente Bueno, Cris El tema ya Yo creo que Estamos bien chéveres Con el tema Lo bueno Lo malo Cris, tengo curiosidades Porque bueno Eres un artista nuevo Y muy chévere Que aquí en el canal Nos gusta mucho Pero ¿Cómo empezó Toda esta historia? ¿De dónde salió El apoyo? ¿Quién te dijo Ey, este man encanta? ¿Quién te dijo Ey, vamos a apoyarlo? Vamos esto Escucha, vamos para adelante ¿Cómo te pusiste la 10? ¿Cómo fue esa historia? Que me imagino Que la gente casi No la sabe Pero me imagino Tiene varias versiones Es que todos tenemos Varias versiones Vamos con la oficial De que no, Cris Empezó en las redes No, Cris O sea, no sabemos Como la oficial que es ¿Quién te dio la mano Para decir Bueno, desde el inicio Digamos que Desde el inicio de TikTok Estuvo un parcerito mío Que sabía Sabía, digamos Que editar Que el marketing Entonces O sea, él conocía Como los puntos a seguir Para poder empezar Bien Él me dio la idea De que Ey Usted ¿Cómo se va a llamar? Y de ahí mismo salió Él Pues yo dije Yo me quiero llamar Cristian Cris Y pues me pareció Muy cortico Y yo dije No, pues Cris Valencia Pero faltaba algo El parcero me dijo No, es un nombre Muy simple Eso lo tiene cualquiera Y yo dije Entonces, o sea Yo pensé Dos segunditos Di la vuelta Y yo volví Yo Cris Valencia Ahí ya Ahí mismo Y él dijo Él ya vi una estrella Él dijo Sí Y él dijo Hagámosle Pues Y yo dije O sea Yo no quiero hacer otra cosa más Que no sea cantar Y quién canta su nombre Qué bonito eso Nadie canta su nombre Y pues como a mí me gusta cantar Sea para comer Sea para Mejor dicho Yo hago muchas cosas Y canto a la vez Me sirve para entretenerme Entonces De ahí fue donde salió la idea Esto me encanta Mi Cris Las redes sociales Evidentemente Es algo que Hoy en día Cumple un factor Importantísimo En la vida de cualquiera Y eso tiene pros y contras Porque Pros Sabemos el nivel De visualización Que tienen las redes O sea Tú mira Empecé en Tik Tok Y ahora Tik Tok Por un Tik Tok O sea Cualquier persona O bailando O cantando Puede llegar a mucha gente Que antes no era posible Que la radio Hoy en día se puede Pero también se presta Para cosas malas O sea Como para que todo el mundo Crea que puede opinar de ti Para que todo el mundo Haga comentarios Entonces En tu punto de vista Las redes ¿Has aprendido a manejar Tanto lo negativo Como lo positivo O Estás aislado de las redes No sé Cómo manejas tu mundo Ahora en las redes No Yo he aprendido A manejarme Con las redes Porque pues Los comentarios buenos Y malos Siempre van a haber Aunque al inicio Siempre hay más malos Pero usted aprende A ser muy neutral Y como yo En mi posición Yo antes Digamos que fui de esos ¿Cierto? Sí, sí Entonces yo los entiendo Y a la final pues Sé que lo hacen Porque Quieren Quieren que Que el artista Sienta Como esa energía negativa De que Deje de hacerlo Porque Porque Ey Si yo no pude Yo no quiero que lo haga Entonces yo aprendí A manejar eso Y a saber que No todos quieren Que usted esté bien Entonces Yo me despreocupé De todo eso Es que el hater El hater también Es como Es crucial No, pero es como Es como una tonteza Y una inocencia Creer que Porque él va a decir algo Entonces el artista Lo va a dejar de hacer O le va a amargar La existencia o la vida No No es lo que tú dices O sea, siempre hay O sea, uno lo critican Que por el pelo Que por los ojos Que por todo lo critican Y mira que es muy gracioso Como tú dijiste Es crucial ¿Por qué? Porque a veces Los videos O las visualizaciones Se agrandan Cuando hay comentarios negativos Porque la gente Empieza a debatir O sea, hay gente que te dice Ay, esa vieja tan horrible Y hay gente que me defiende Y luego Y uno dice Eh, o sea Se armó una pelea Y así se viraliza Lo malo Lo malo es bueno también De ahí viene dicho ese Como que dice Que comenten malo Comenten bien Pero que comenten Que hablen Que hablen malo bien Pero que comenten Bueno, mi Cris Tenemos una sorpresita para ti Y hoy es jueves Como estamos hablando De las redes sociales De la virtualidad Tenemos una dinámica Que sabemos que es el TVT Jueves de TVT Lo tenemos aquí Así que tenemos una sorpresita tuya Vamos a volvernos un poquito Al pasado Pero mande Vamos a vivir este momento Y nos vas a contar Nos vas a contar Que es este Que pasó aquí De cinco años A ver Ok Eso va va pa' esa No sé dónde estás Estoy buscando respuestas Vijo Cris Me encantan estos videos Súper orgánicos ¿Por qué? Porque dentro de la música urbana Hay mucho autotune Mucho meloda Hay mucha vaina Y tú ahí sales cantando Y ya Entonces la gente se da cuenta De la calidad vocal Y de lo que eres capaz de hacer Ese video de hace cuánto tiempo Es exactamente? Un aproximado Más o menos Tres meses y medio Cuatro Por ahí Me parece súper chévere El tema de que Ahí la gente Coge en nivel tuyo Porque tú has visto Que gente Que ya es buena pegada Internacional De los que hemos escuchado En los últimos 15, 10 años No montan videos así No No los montan No hay Búscame un artista Que cante a capela De urbano De reggaetón Que cante a capela Ay chicos Vean Les tengo Hoy esta canción Que voy a lanzar Y dice así Ninguno Ninguno lo hace Entonces por eso Para mi Esas publicaciones Son buenas Son buenas Y muy chéveres Si claro que si Imagínate que Eso es lo que yo busque siempre Que la gente Primero escuchara Mi voz Antes de ir A ser producido Porque Pues Yo no tenía La forma económica Para producir Entonces yo quería Yo tenía que ofrecer algo Y cantar a capela A mi me gusta muchísimo Porque O sea Me motivo a cantar bien Y si fallo Quiero volver a cantar Porque quiero hacerlo mejor Y que la gente Valore Y aprecie el talento Y escogiste una buena canción Dani Esa canción Pegadísima Pegado muchísimo Mi crisis Te quiero preguntar Porque el video Que es tan orgánico Lo vemos tan natural Mi pregunta es ¿Tú planeaste eso? O sea Tú dijiste No vamos a ir Para tal loma Voy a grabar esto Eso fue Estabas con unos amigos Dijiste Grábame ¿Cómo fue? O sea ¿Cómo fue eso? Aquí ya Aquí fue Salió Porque es que ni micrófono O sea Es el micrófono del celular O sea Tú no tienes ni siquiera De eso O sea nada Mira todos los videos Salían muy orgánicos Por lo menos el parcero mío Siempre buscaba Que algo como que Llamara la atención Y yo pues Yo preferí Todo muy orgánico Muy espontáneo A mí me gusta mucho La naturaleza Y yo decía Yo no quiero Un espacio Donde se vea simplemente O un estudio O un micrófono Y la guitarra Y una silla No Yo quiero que se vea Lo que yo soy De donde yo vengo Los espacios Que a mí me gustan Y que me hacen sentir Tranquilo Y en paz Y por eso siempre Los videos eran En la calle En un parque O en un bosque Entonces Eso fue lo que Así salió Ok Me encanta Así literal Totalmente natural Yo quiero saber Y preguntarte ¿Qué cosas? A ver Las redes sociales Nos llevan a muchas cosas En cuanto a trends A bailes Hay artistas Incluso Obviamente Respeto a todos los artistas Pero a veces Llegan al punto de No bueno Hay que hacer este bailecito Para pegar Yo quiero saber Cris ¿Cuál es el límite? O qué no haría Cris Por visualizaciones Porque ese video Se te haga viral Si te dice Cris Si salís en toalla Y bailas Esto se te hace viral No, no No lo harías 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 No tú eres full talento O sea la voz Y sale Full música Full Tú lo dijiste Full talento Bien Si no hay talento Pues que no se dé nada Y ya Pero digamos que si hay el talento Es mejor que se dé por este lado Y no por otro tipo de cosas Que no corresponde con mi personalidad Con mi forma de ser Con lo que soy Bien Me encanta Colaboraciones Artista que tú digas Yo en este momento estoy soñando O yo me veo haciendo colaboración Con quien Proyectemos Visualizacemos De una vez eso Manifestemos Manifestar eso Bueno voy a manifestar Eso Mi featuring soñado Es y será Y se va a grabar con Fade ¡Bien! ¡Bien! Se va a grabar con Fade Porque es mi artista favorito Me inspiró Me motivó Su historia de vida Las dificultades que tuvo Para llegar a ser el artista Que es ahorita El trabajo que tuvo que pasar Entonces para mi Me parece que Es un guerrero también Y más en ese camino Que es tan difícil Oye Cris Y en todo este cuento De las redes sociales Con este video Tan viral Cantando esa canción Nunca te ha hablado Te ha escrito por ahí Te ha dado un like Te ha comentado algo Nada O sea el man está No Pero va a pasar Te aseguro que va a pasar Claro Te aseguro que eso va a pasar Yo le mandé Yo le mandé muchos mensajes Siendo fan Yo fui a un concierto De él Me colé a un palco Para poder verlo Cerquitica Lo tuve así A un metro Pero nunca lo ha saludado Ni nada No Pero ya verás que Él es el que te va a saludar Para ti Iba a decir Cris Que chimba conocerte Si o que Dani Así va a ser mi pana Vas a ver Así va a ser en nombre de Dios Por ley Claro que sí Pero por supuesto A mí me parece muy chévere ¿Qué vas a decir mi Dani? No que iba a decir que por supuesto Porque es que lo que te digo Esto va en ascenso Esto va subiendo Y esta carrera va a despegar Me hubiera dicho Un nivel que Usted no se puede olvidar De mi gente 3.0 De una vez le digo No mi Cris Ah bueno No se olvide de su casa Ahí están de testigo Y otra cosa muy importante Dijo Cris O sea llegas acá Con una actitud re bacana Parchado Con humildad Con tranquilidad Con frescura Y que esa vaina No se te quite nunca Bien Porque eso es lo bacano Y eso es lo chévere Estar aquí en la jugada Pero Y darnos como dije al inicio Letras reflexivas Se te fue el avión Ya vamos a hablar Ahora sí De lo que estamos estrenando De lo nuevo De una letra que habla Del valor propio De algo tan grande Difícil Que es decir No cuando lo vuelven a buscar Porque a todos Nos han vuelto a buscar Uy no Eso me lo tienen que enseñar a mí Pero un momento Un momento Antes de que veamos el clip Un pedacito para que usted Se antoje Cris O sea tú no crees En las segundas oportunidades Si creo en las segundas oportunidades Pero digamos que En mi caso Di muchísimas O sea ya está hasta aquí Si ya revozó el vaso O sea que Terceras oportunidades no Solo segundas No ya no Bien Es que si En la quinta En la sexta Yo también he dado Como décima Yo soy lo peor Yo perdonado cacho En que quieran No es que es volver a lo mismo Es eso Volver a lo mismo Entonces Para que Repetir las mismas cosas De las cuales Ya estabas cansado De las cuales ya Tenías esperanza De que cambiaran Y no cambió Entonces es mejor Dejar hasta ahí Seguir buscando O dejar de buscar Esa es la palabra Dejar de buscar Y que todo llega Todo llega A su debido tiempo A todo llega Eso Y uno tiene que saber Y cuando ya se le vaya Al avión Usted dedica A esta canción Vamos a ver Un pedacito Me encanta Esta colaboración Me encanta El video Porque también Vemos que hay una trama Hay una modelo Y uno va entendiendo Y me encanta La seguridad De que Se le fue el avión Chao mami No seremos nada pendientes Eso me encanta A ver Cuéntanos de este proyecto Bueno Este proyecto Me lo propusieron En el estudio Quince abas Desde allá de Chile Mandó el proyecto Y pues el Jaime Me mostró Y me dijo Ey Cris ¿Te gusta? ¿Quieres trabajar? Y yo Ay Todo lo que represente Trabajo Hagámoslo Y sobre todo Porque es una canción Que cuando la escuché Y escuché la letra Me identifico mucho No habla de No habla de vulgaridades No habla de Me encanta Me encanta esa vaina No habla de cosas que De las cuales yo no estoy de acuerdo Entonces Me motivé Hicimos la canción De hecho el video Se hizo en Tutaina En la discoteca de Huescol Y salió todo perfecto Maravilloso Me encanta Eso que dices Cris Me parece súper valioso Porque de alguna manera El urbano El de antes Y más que todo Ahora el nuevo Tomó una identidad Que siempre tienen que decir Una parte de un cuerpo De una chica Una droga que esté de moda Un trago que esté de moda Algo del acto sexual O sea Siempre tiene que haber Y un carro ¿Y un qué? Y un carro Y una marca de ropa De calzones Y una marca de zapatos De calzones O sea Está bien Bueno Lo de la marca de ropa Y esas cosas Pues son normales Pues publicidad Es como cuando los vallenateros Saludaban a Aguian Y mi compadre Fulanito No sé qué parte Eche que diga Me gusta la ropa De tal marca Eche Me gusta Y ya Todo bien Pero siempre La misma repetidora Que estoy fumado Que no sé qué Que rico fumar Esa vaina ya se pone El ejemplo para los niños Miren un niñito Bailando una canción Que di, di, di Está que se explota Cris Háblame, háblame Es que mira Cuando yo conocí El reggaetón Yo conocí El reggaetón Que expresaba sentimientos ¿Cierto? Sí Sentimientos de despecho Sentimientos de amor Sentimientos de superación Todo este tipo de cosas Y yo me enamoré del reggaetón Pero entonces Cuando empecé a escuchar Ese tipo de canciones así Yo dije ¿Qué le está pasando a la música? Si yo me enamoré De este género Es porque Es por la Por los sentimientos Que le transmite la gente Por los sentimientos Que las canciones Cuando yo las escuchaba Las sentía como mías Y me sentí identificado Entonces yo dije Yo quiero hacer eso Bien Me encanta Que así sea Obviamente Sin desmeritar Sabemos que Con el perreito Hasta abajo Nos encanta En la disco Pero necesitamos esto Letras que todavía Nos recuerden Historias Momentos Que nos sentamos identificados Digamos Uy sí Es que esto me puede pasar a mí Y hablando de eso Mi Cris Yo tomé una parte de la canción Que es la que dice Que te vaya bien Mami suerte Tú y yo no tenemos pendientes Eso me encanta Porque te quiero preguntar ¿Qué es tener un pendiente Con un ex? ¿Qué pendiente Ha tenido usted con un ex? O sea Un pendiente Digamos que Faltaron cosas por decir Cosas que Que pasaron Y no se aclararon Ya Entonces Es como que Tú y yo no tenemos Nada que ver Esto ya Un pendiente Puede ser que yo te diga Ves que se me quedaron Unas gafas en tu casa Se me quedó una de tanga Puede ser La tanga ¿Es un pendiente? Sí Claro Y cosas más personales Entonces Ahí se acabaron los pendientes Ya no tengo que Ya contigo No hay nada Pero ok Ahora Hablando de tu vida de verdad ¿Te ha tocado ese ex Que no supera? ¿Esa ex que sigue ahí? No, ya la superé No, pero al contrario Esa ex que te sigue buscando ¿O ya no existe? Pues que mira Digamos que Esa ex Algo raro hay ahí Digamos que Estamos en química ¿Cierto? Pero no me correspondía Yo me buscaba otra Y ahí si estaba Que celosa Y yo sin tener nada con ella O sea Sin tener algo pendiente Entonces ahorita Es como lo mismo Está con alguien Pero me sigue hablando Entonces No va ni pa' aquí Ni pa' allá Entonces Ya, chao Suerte Mi Cris Mi Cris Una pregunta ¿Tú eres pro hablar con los ex ¿O no? Sí Ah, no, no, no Bandidazo Bandido sin pistola Mira Todo lo bonito Que habían logrado hasta ahora Con Daniela No me perdiste Daniela Tendría que hablar con mi ex No mostrar Imprendiente por ejemplo Escucha la canción No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Por lo menos yo como hombre Entregó mucho Y no Y no me retornan nada La reciprocidad es importante Sí Así Me gusta, me gusta Pero Cris ¿Ha metido cacho? No ¡Oiga! ¡Talín! ¡Nos salvaron las gafas! ¡Nos salvaron las gafas! ¡Nos miró pa' todos lados! Sí ¿Cómo que lo pensó? Y dijo ¡No! No, no, no No, no es necesario Yo soy un caballero ¡Eso! ¡Eso me encanta! Eso es mi madre Eso El caballero no tiene memoria No, mentira No, no tiene memoria Oye Cris ¿Esas letras son tuyas? ¿Tú escribe? Mira Con Ya No Volverás El split es dividido Yo tuve participación No Completa la participación Pero yo estuve ahí Esas Mis dos primeras canciones No son completamente Composición mía Pero digamos que Por el lado Ya No Volverás Mi historia sirvió como Como inspiración Y Pues Les cuento algo curioso Yo Entré al estudio Cuando escuché el beat Yo inicié la canción Y pues En parte de la canción Yo participé también Ah bueno O sea Si le has metido Yo en primeras canciones Le estás metiendo Claro Igual es lo común Igual es lo común ahora Con tantos campos De concentración De concentración De composición ¿Qué está pasando? No mentira Con tantos campos De composición Campamentos de composición Eso sucede Que igual Componen una canción Y la dividen Como entre 10 personas Y todo Pero eso es chévere Ahí le vas cogiendo el tiro Total Y qué es más rico Escribirle O sea Al amor Al desamor A qué Como que tú digas Me mata escribir de esto Me gusta mucho Escribirle Si al amor Al romanticismo Eso Como cuando pasan Cosas bonitas En la relación Cantarle Esas cosas bonitas Que pasaron Esos momentos Como por ejemplo Yo tengo una ex Con la que hablo Pero no pasa nada Una canción así Por ejemplo Con la que no pasa nada No, no, no De amor por favor No, no Solo romanticismo De amor Aunque le voy a hacer Todos sabemos Cuando uno está entusado Mejor dicho Uno se vuelve un poeta Hace de todo Pregúntale a Chris Martin De Coldplay Pregúntale a Adele Todos esos álbumes Que se han escrito Con el corazón roto Taylor Swift No Mi Chris Quiero redes sociales 14 países que te ven en este momento Y que te sigan ya mismo por favor Y que no se pierdan este estreno Bueno Redes sociales Me pueden seguir por TikTok Como Soy Chris Valencia Guión bajo En Instagram Estamos Solucionando Unos inconvenientes Que tuvimos Pero Ya estamos próximos A retomar ese camino Entonces no se preocupen Por eso Estén pendientes Eso sí al TikTok Para que Los estemos actualizando De todo lo que va pasando Eso Me encanta No siendo más Vamos a irnos a un corte Pero Chris Y el slogan Chris Valencia El nene que tiene la esencia Eso Esperándolo todo el día Parece que tuviera el autotión Ahí metido en la garganta Tiene esa vibración bacana Excelente Eso ya me lo habían comentado En un estudio Al cual Fui a buscar la oportunidad Y pues Digamos que El descredestante mío Fue Cantarles Ahí Eso Excelente Bueno viejo Chris Bacanísimo tenerte por acá Lo que te dije Mantén siempre esa personalidad Tan bacana Y tan chévere Nosotros vamos a ir a un pequeño corte De comerciales Ya regresamos con otro artista Esto es en Podcast Palabras No se lo pierdan No se lo pierdan Me tiran qué Me tiran qué Tiren pa' qué Tiren pa' qué Sí, sí, sí Depende Ya Bueno Hablando Te tiran mucho Me encanta esta película De entrada Veo actores nacionales Que toda la vida Han hecho películas De bala De plomo Veo como Un paisaje desértico Vemos a Juanes Vemos una gallera O sea Qué puede salir mal Qué puede salir mal En esta película Me llena De muchísima Intriga Y ustedes también Tienen que irla A ver en las salas De Royal Films Dani Hay que ir a pillar Juanes actuando Por supuesto Juanes al parecer Dando bala de bravo Hay que verlo Por favor vaya a estrenar En las salas Porque también Están nuevecitas Para que vaya Por favor no se la pierdan En Royal Films Todos los jueves Les recomendamos una película Que está estrenando O sea nuevecita Para que vaya y vea Y como tú dices Apoyar también El talento colombiano Y un poco Las películas Habladas en español O sea originalmente Porque ya Hollywood Amamos Hollywood Pero también Apoyar El talento latino Y hablando un poquito Del talento latino Viene un cantautor En este momento Que Dios mío Que Dios mío No se enamora No solamente Con el regional colombiano Sino que ahora Viene con una mezcla Irreverente Nueva Este hombre Está rompiendo Todos los estigmas Todas las barreras Porque atreverse La experiencia muy bonita Y sentir como el cariño De la gente Y que se supieran Las canciones Sabiendo que México Es la casa Una cuna del regional Claro La cuna del regional mexicano Y que un colombiano Como que llegue Y ponga su sello Y su firma allá Creo que ha sido un sueño Hacía algo muy especial Qué lindo Qué bonito Y además Que se viene una gira También increíble Por Latinoamérica O sea Vallejo Lo estás rompiendo Y eso me encanta Y me encanta Que siempre venga Aquí a su casa Mi gente 3.0 Pero que estamos ahora Con ese Esa cultura mexicana Algo Contame algo de México O sea Algo que sea De pronto Un choque cultural Una palabra Que te haya sonado O sea Algo que te haya Contajado México O algo que no te guste También puede ser algo Que no te parezca Algo que tú digas Unido Que pereza esto ahora Sí, sí, sí Bueno, sabes México me parece Un país muy multicultural Ajá Creo que Bueno, la comida Muy deliciosa Esa es una comida Favorita Entre pues La de nuestro país La segunda La mexicana Un libro brutal ¿Y las mujeres? También muy bellas Me encanta Sí Estaba lindo Pero por qué no No, pero está diciendo ¿Colombianas o mexicanas? ¿Cómo? ¿Colombianas o mexicanas? Pues no Obviamente colombianas Pero en México También hay mujeres muy lindas Me encanta Colombianas ¿Alguna palabra? ¿Algo que te quedó sonando? ¿Nada? ¿Me diste una cagada? ¿Que uno decía algo? Pasa algo muy raro en México Que lo que aquí es Aquí hay O sea, una palabra aquí Sí, significa Es positiva Es re negativa Uy, como decir Bueno, marica cada rato No dice marica No, pero esa es suave Esa no ¿Cuál, cuál, cuál? Hay otras no muy fuertes ¿Qué te ha pasado? Que dijiste algo Y todo el mundo como Uy, yo Por ejemplo, parche allá Uy, sí Es otra vuelta ¿Qué es? Te iba a hablar de eso Eso me pasó Pero nosotros estamos aquí parchados Sí Allá parchado es Es tiki tiki El delicioso Y yo pasé esa pena O sea, que si uno dice Vamos a parchar No, imagínate que Una anécdota aquí Una anécdota aquí Vamos todo el equipo de trabajo Y bueno Mi PR Entonces que no Estábamos parchados Que con J Balvin Que no sé qué Uy ¿Y con J Balvin? No, no, no Y mencionó No sé Cinco, seis artistas Y el conductor Apenas miraba por el retrovisor Y el man como que no se aguantó Oigan, ¿qué significa parche? Ay, ¿con qué? Y nosotros no Pues compartir Por ejemplo, aquí no te estábamos parchados Ah, yo creí que estaban haciendo Otras cosas No rías No sé Se está imaginando una fiesta blanca Una fiesta ¡Eh! Una fiesta blanca Una fiesta blanca Hecho cuidado, hecho cuidado Hecho cuidado con eso Me encanta Bueno, venimos con un tercer sencillo Eso me encanta Más adelante vamos a hablar de eso Pero Tenemos un tema Mi Vallejo Todos los jueves Nuestros televidentes y oyentes Se lo eligen Comentan como de qué quieren tratar Y hoy en día Que de verdad Tu carrera está en un nivel increíble Y está avanzando cada vez más Queremos hablar de los pros y los contras De tener ese reconocimiento O sea, ¿qué tiene de bueno Tener giras Ser conocido ya internacionalmente? ¿Y qué tiene de malo? A ver Bueno, yo creo que de bueno Creo que todos los artistas soñamos Como con poder conectar con nuestra música Sí A través de los sentimientos Con las demás personas Y de pronto ir a México Y conocer gente Que te cante tus canciones Eso es algo muy bello Entonces conectar Poder viajar Sí, poder cruzar fronteras Con tus sueños Es algo bonito Y lo negativo Yo creo que el poder Digamos Es tener que estar lejos De tu familia Ya Sí Las fechas Sí Las fechas especiales Por ejemplo Mi madre cumple cerca ahora Y yo me voy Entonces Son cosas que de pronto marcan Pero son sacrificios Que creo que algún día Van a tener una recompensa O ya la están teniendo Claro Y es una bendición de corazón Por supuesto Pisar más de dos escenarios O sea, con toda esa gira ¿Qué hay de malo? O sea, no ha habido Que una agarrada Como decíamos Por ahí una agarrada de nalga Que una venga pa' acá Una agarrada de paquete Vamos a ver cómo está este madre A ver Que tenga que salir A tantearlo Que tenga que salir en una maleta Porque no lo dejan salir O sea, ¿qué cosas? Algo así Bueno, yo creo que Bueno, no sé Afuera no me ha pasado nada así ¿No? O sea, afuera no No he sentido Uy, pero es que ver Este colombiano por allá No se enloquecieron a los mexicanos Sí, pero no No la he visto tan irrespetuosa El más No, sí se enloquecieron Pero bueno Pero respetuosamente Solo besitos Hasta ya no llegaron Solo besitos aquí Esquineados Solo un besito Esquineados Andeneados Andeneados Pero no te han tirado Nada Calzones A mí me encantaría hacer eso Llevar una estanga No mis tangas ¿Cómo que? Voy a comprar varias estangas Y tirar Claro Llevar una colección de estangas Para tirar Sí Pero esa vuelta Que se lo tienen como mojado A uno No 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 Como dice el dicho Dani La gracia de Pero es que vuela No 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 Malo A ver que se me ocurre Es que hablamos mucho De lo bueno de la industria Y evidentemente sabemos mucho Los pros Y amamos el talento Pero a veces No hablamos de lo difícil De los artistas Lo que tú decías Por ejemplo Las fechas Nunca lo hemos tratado Y es algo Son sacrificios Que eso duele Evidentemente duele Estás haciendo lo que te gusta Y todo Pero duele Sartar esos momentos O por ejemplo No sé El odio En las redes sociales Lidiar con El hate El hate O vamos bien ¿Cómo así? Yo creo que los haters Siempre van a estar Por ejemplo En TikTok veo que Hay demasiados Casi en Instagram La verdad Muy poco O sea Se ve Pero no como en TikTok Que siento que Pero cuál es el comentario Más recurrente ¿Quién le dijo Este man que cantaba O algo así por el estilo? O por ejemplo Uno que hace los TikTok Intenta bailar Pues No yo no soy el mejor Hágame un bailecito A ver Yo no soy el mejor Pues tampoco soy el más malo A ver Haga un baile Yo bailo de todo un poquito O sea Se meten ahí con cosas Como de tu vida personal Más no de tu música No simplemente Les dio la gana De escribirte un comentario negativo Y usted lo escribió Ay que impendejada Yo tengo pregunta Yo estoy curado ¿En la mayoría Son hombres o mujeres? Hombres ¿Cierto? Los hombres Pero es que a mí O sea Las mujeres también A mí me tiran Hey los hombres Lo que pasa es que Tú eres mujer Mujeres Pero también me tiran Los hombres No me tiran más Los hombres que las mujeres O sea Los hombres son muy desocupados Te voy a explicar Porque tú eres una chica Bonita, guapa Y como nunca van a poder Estar Ni a medio centímetro de ti Te tiran todo el pop-it Del mundo Yo pensé eso Que como tú eras hombre De pronto te tiraban mujeres Pues depende ¿Me tiran qué? Depende Depende Tiren pa' qué Tiren pa' qué Sí, sí, sí Depende Depende Ya Bueno, hablando Pero te tiran mucho, mucho gay No, o sea No mucho Pero si me tiran En su mayoría Digamos De cada tres o dos Son hombres ¿Me entiendes? Muy raro que una mujer Se ponga a decirme algo De pronto me dirá No, ay tan feo Es el color de pelo ¿Y estás curada o...? No, a mí me afecta No, le voy a decir un... Ay, ya Es porque la... Ya ni se sigue Porque la afecta O que la afecta Le trae algún regalí Ay, sí, señor Ay, no ¿Qué? No puede ser Este man sí Bien parado Bien parado Sí, señor Amarito, entito Amarito, entito ¿Qué? No puede ser Vea, al que me tira Jaira Vallejo Me da el favor Y se la ve conmigo No se metan con él Me hacen el favor Ay, no Ya vengo a ver Él detrás de cámara Me dio unos tulipanes A mí Y los puse por ahí Están súper bien cuidados Los tulipanes son mejores Son holandeses O sea, ok Ay, me encanta Bueno No sé Me he quedado sin palabras Yo también ¿Te haría algo? No, mi Vallejo Te confieso Que nunca en mi vida Me han regalado tantas rosas ¿Tantas rosas no? No Nunca Ay, imagínate Ay, no ¿Qué vamos a decir? Yo que soy tan romántica Ya, háblame Vamos con una sorpresita También para Vallejo Bueno, entonces Ya que estamos aquí de sorpresas Tengo hoy que es jueves De TVT Pues vamos a viajar al pasado ¿Te parece? Sí, vamos a viajar al pasado Vamos a viajar Vamos a ver un videito Y nos explicas Qué, hace cuánto fue Cómo fue Ojalá sea algo bien viejo Así de 11 años En qué van a sacar Qué van a sacar Me encanta No, es que mi Vallejo Yo no sé si eso era para comprarme Pero Vallejo es lo mejor del mundo Mi Vallejo Háblame de este video, por favor ¿Hace cuánto fue? Bueno, sabes, ese video Tenía tiempos de no verlo Tiempos ¿Qué? Ese video fue en pandemia Y es más, la canción trata como De ese concepto De lo que estaba pasando En ese tiempo De tantas muertes Tantos familiares Y ese video lo grabé en mi finca Lo grabé Yo mismo produje la canción Esa canción la produje yo ¿Todo? Toda ¿Y con qué le hiciste? ¿Con Fruity Loops? Fue con FL Studio Ahí fue donde yo aprendí a hacer música Me encanta Oye, ¿y cómo fue la idea? Porque es que yo lo veo Muy orgánico Muy natural Bueno, en ese tiempo En ese tiempo salió el challenge De esa canción Disfruto ¿Sí? Disfruto Y yo dije Todo el mundo está haciendo Como un concepto No sé De pronto como dolido Romántico, un dolido Pero yo quiero hacer un concepto De lo que está pasando actualmente Y era la pandemia Que estaba en su furor Pues que estaba muriendo Mucha gente Muchos familiares míos fallecieron Y yo dije Vamos a hacer algo diferente Y creo que Y bueno, no podía salir la gente Entonces yo estaba en mi finca Pues Ahí encapsulado Y llamé a alguien Y le hicimos una cantidad de vueltas Para que pudiera llegar Con una cámara Y poder grabar ese video En los potreeros Y eso Y las tomas están bonitas Por ahí sale un señor Y es como el propio retrato Así en video Súper bacán No, y la canción A lo último Tiene un mensaje muy bonito Vio la invitación Para que ya mismo la escuche Para que usted también viaje Hace cuatro años Y vea este video Que está increíble la canción Y ahora Hablar un poquito más del presente Pero antes preguntarte Después de un éxito Como bandida Después de un éxito A mí la canción me encantaba Pero no era como decía Yo wow Ese es el tema Y mira ese tema Fue el que me abrió puertas En Guatemala En México En Perú En Chile Bandida también Fue algo Bandida lleva un mes Hot son en Perú Por eso vamos Vamos a estar este mes En Perú Si yo lo permite Creo que ha sido algo O sea Siempre lo hemos trabajado Lo hemos visionado Queremos llegar allá Pero han pasado cosas Muy rápido Claro Y es aquí en Colombia también El número dos Más sonado O sea Eso fue un boom Literal Increíble Y ahora vienes con Weekend Evidentemente Otro éxito Que usted no se puede perder Que vamos a ver Un pedacito Y ya hablamos Suénenlo Suénenlo Dale a caer Vallejo voy a ser claro ¿De dónde sacaste Mujerería ese? Papi te voy a decir Todavía Seguí a la plena aquí Son Eran como 12 mujeres Ocho argentinas Y como 4 brasileras Y de dónde salieron Las cuenteaste por ahí En la playa Vamos puñata A grabar un video ¿O qué? Vamos firme No De corazón Fue la producción Del video Y era como que Lo que se quería hacer Y todos lo hicieron En la producción Ah Es un tipo muy serio Me encanta Ya te iba a decir Menos mal No, menos mal La hizo la producción Porque yo Vallejo yo Porque no estaba En ese video Yo tengo bikini ¿Cómo así? ¿Qué flores? Porque usted también Es una mujer Muy seria ¿Cancún no? Yo salgo con mis flores Allá salgo yo en bikini Me encanta Háblanos un poquito De esta canción Háblanos de verdad Del spot increíble El video precedente Muy contagioso Y hablar de un tema Tan fresco Tan Que necesitamos Ese literal O sea Salir Como festejar Ese fin de semana O sea Hablanos Bueno Weekend La idea como Hacer este electrocorrido Era como que Papi una canción Para cerrar un show Una canción Para que escuchen A Vallejo A las 2 de la mañana Eso Una canción Para que lo escuchen En la playa Un traque Pra Si me entiendes Y obviamente Sin dejar a un lado Lo que es la banda Porque tiene tuba Y tiene charche Tiene varios instrumentos Regionales Pero La fusión O sea Yo creí que Bueno Yo también Yo soy productor Entonces yo tenía Una leve idea Pero con el equipo Organizamos Si era techno house Si era tech house Que fuera fresco Porque hay diferentes tipos Como de sonidos De la electrónica Ok Y es un tech house Algo más chill Con lavandita Miedito o no miedito Es decir O sea Mezclar estos dos géneros Es O sea Nadie lo ha hecho ¿Me entiendes? Es algo muy Nuevo Fresco Irreverente Y te dio miedito Como decir Hagámoslo Siempre vamos Si la embarramos La embarramos Si hay algo Yo creo que si hay algo Que me identifique Y lo pueden ver En mis lanzamientos Es que Los cuatro lanzamientos Que han habido este año Todos son Fusiones El patrón Tiene unos sonidos Tropicales Con banda colombiana Y una interpretación De cierta manera Un poco urbana Bandía es un trap regional Me quieren jodió Es un corrido bélico Weekend es un Es un electrocorrido Ok Mañana tenemos una exclusiva Para todos los que están pendientes Aquí en mi gente Mañana sale Delito Una canción muy especial Para mí Con una historia bonita Por ahí pueden ver En mis redes cositas Delito Eso suena como pecador Sí O sea delicado Suena A mí me sonó Fue a ilegal A ilegal Algo malo Algo malo No, no, no Pero es romántico Un delito romántico Delito romántico Es que ¿Quién dijo que lo prohibido No? Es romántico también También Sí Sabrosín Lo peligroso Vallejo quiero todas sus redes sociales Por favor Y por supuesto la invitación Ya quedan ustedes atentos Con la exclusiva A lo que va a salir Pero también la invitación Para escuchar este sencillo Bueno toda mi gente Que está súper conectada Con mi gente Ya saben Vallejo triple siete En todas las redes sociales Y bueno viene delito Hoy a las doce de la noche Sale esta canción Un video Muy bacano Con una historia bonita Yo creo que Dani ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Todos no han cometido delitos? Usted ha cometido delitos No, 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 no No, no, no Dígame la verdad No, no, no No Me han Me han hecho ca... No, yo no No, yo soy bien romántica Vallejo no, no, no Delito no Yo soy todo legal 100% legal Daniela es creo que La mujer más legal Que he conocido Sí, sí Yo soy legal Y eso Se atreves a meter la mano Así es Pero vea delito Se lo tengo ahí Vea está casi como un preso hoy Mírele ese naranja Dani es regalito total Se lo tengo ahí No, si yo les he dicho A mí me encanta el amor Me encanta lo legal Yo soy Dani es incorruptible Debería ser policía Pero me han cometido delitos Evidentemente Ah no, que le han cometido delitos Todos los que quieran No, pues yo creo que todos A todos nos han cometido delitos ¿Ha metido cacho de Vallejo? No, no Se han cometido delitos Pero no Le estoy preguntando ¿Usted ha metido cacho o no? Que alzela Que levante la mano el que no Muchísimo Vallejo Fue un placer tenerte por acá Para los que no lo saben Nos enteramos de una vaina aquí Que nos sorprendió Y es que este Vallejo y yo Terminamos en el mismo colegio Tiene una exclusiva ahí también Bueno yo soy nacido en Caucasia, Antioquia Imagínate Pero yo crecí Mi carrera como que empezó En ascenso fue en la ciudad de Montería Agradeció a la gente de Montería Cuanto nos están viendo por ahí Agradeció siempre Montería fue el que apoyó a Vallejo Y lo llevó como A que lo conocieran en toda la costa Y bueno, ahora Colombia Bueno Mi queridísimo Vallejo Fue una plataforma muy especial para mí Y a los hombres de Montería Que casualidad Por fin alguien de Montería No como Daniela Que hay de Cali Yo también Y empiezan a hablar Que el aborrajado Que no sé Que cosas Que el chambú Que el chicharrón Que el chantaduro Que el cholao Que el cholao Que ese que el otro Mi gente linda Mi gente bella Nos pillamos Esto es En Podcast Palabras ¿Todo bien?